Esta noche amor no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Oh mundo, llorando yo te busco En el silencio yo me advierto Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Oh mundo El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá La, 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 la La, 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 la